¡Suscríbete al canal! Tu área 51, un nivel de autor creado por Mohawk 301, o 307, 307 creo que era, Mohawk 307. Bueno, me gustaría comentar una cosa vital para Tomb Raider 3, de la que yo no tenía ninguna constancia, no tenía yo ninguna idea al respecto. A ver, dejad que mire cómo se llama el autor primero, correctamente. El autor se llama Mohawk 307, o también llamado Mohawk 307. ¿Vale? Mohawk 337, o también llamado Mohawk 307, ¿vale? En principio se está capturando bien el juego. No uséis programas que capturen en modo ventana, ¿vale? No uséis programas que capturen en modo ventana en Tomb Raider 3. Porque por lo visto, si hacéis esto... Vais a incrementar exponencialmente los riesgos de craseo en un nivel de autor de Tomb Raider 3. Pero muchísimo, ¿vale? Ya me pasó en Bigs Valley, me pasó en Orwell's, Orwell's, no sé qué, el nivel de ZAC, Or, F, E, N, F, Z. Orwell's 1984, vale, ese. En ambos niveles tuve problemas de craseos, pero claro. Fue por usar el DX Win. Fue por usar ese programa. No lo hagáis. No lo hagáis porque si no, ya digo que es muy probable que os funcione mal el juego y se os... Directamente se os crasee. Es muy probable que Tomb Raider 3 os acabe craseando, así que... Lo que hay que hacer para que un nivel de autor de Tomb Raider 3 vaya lo más estable posible... Es jugar la pantalla completa y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora, ¿vale? Veréis unas pequeñas franjas negras sin mucha importancia a los laterales de la pantalla, pero nada grave, ¿vale? Para cuando traigamos un nivel de autor de Tomb Raider 3 al canal. Nada que impida disfrutar de la experiencia, afortunadamente. Una vez aclarado esto... Vamos allá. A ver si los problemas que se nos puedan presentar en Tomb Raider 3 a partir de ahora... Son problemas que se comenten en TRL.net, espero que sí. Porque con problemas hay que contar, la cosa es que los problemas estén registrados y no los provoque algo externo, como me ha pasado a mí últimamente. Si es que solo quiero disfrutar de los niveles, tío. Si es que tampoco pretendo mucho. No pretendo que me vayan perfectos tampoco, sé que eso es imposible. Bugs va a haber en muchos niveles en los primerizos, sobre todo. Solo que me gustaría poder terminar los niveles, no sé. Sin creaseos, ni historias raras de por medio. Así que nada, si hay que jugar en pantalla completa, se juega en pantalla completa. No pasa nada. Mientras solo veáis y me capture el juego, todo bien. ¿Qué habrá aquí arriba? Si es que hay algo, claro. ¿En serio? Subir aquí no me vale de nada. Vaya tela. ¿Hemos empezado el nivel aquí? ¿O estás en la zona nueva? Es una zona nueva, sí. ¡Hostia! No contaba con esa caída. ¡Me cago en...! Si es que en la zona del exterior voy a tener que volver sí o sí. Me siento más raro jugando a Tomb Raider en pantalla completa, tío. No estoy nada acostumbrado. Un Harrier, Dios mío. Son los Harriers que aparecen en la zona de Nevada, ¿no? Tengo que comprobar si algo de esto se puede mover. Mover. No. 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 Nada de esto se puede mover, vale. Eso de que la harás falla al agarrarse de esa forma al lugar... Ay. Al lugar alto... No sé lo... No entiendo por qué pasa. Esto siempre gusta. Tenerla en el desierto siempre mola. En serio, no sé por qué ocurre. Eso, pero bueno. Lo puedo solventar rápidamente con el botón de salto, gracias a Dios. Dentro de lo que cabe eso es un bug bastante leve. No entiendo por qué. What the fuck? Espérate, esto es para volver, ¿no? Sí. Me parece que por aquí no había que venir ahora. Necesito encontrar una tarjeta... Abrir una puerta o algo así. He ido por el lugar que no era en primera instancia, tío. O eso creo. Porque es que por aquí se podía... Ahí está. Se podía gatear por aquí. A ver. Mira. Tenía que coger este fusible. Así que no tenía sentido... Uy. Vale. No tenía sentido volver. Ahora sí lo tiene. No. 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 Así que no tenía sentido. No. ¿Podremos completar este nivel sin que se nos crasee una sola vez? No lo sé, espero que sí Sin el DXWin activo, sí que deberíamos poder hacer el nivel sin mayores problemas Pero es a ver Si hago este nivel, tío, hoy, solo hoy, habré grabado 15 niveles de Tomb Raider 3, tío ¡15! Casi nada ¡15, tío! De 142 que hay a día de hoy A día de hoy hay 142 niveles autor de Tomb Raider 3 Aunque... Aunque TRL.net lo dice mal y comenta que hay 140 Pero luego si nos ponemos a buscar en la página Resulta que hay dos niveles adicionales más Hay 142 niveles listados, eh ¿Qué coño? Hay 142 niveles listados en TRL.net a día de hoy Esto es una trampilla No parece ser ni siquiera un secreto esto A ver, hay una trampa Cuidado No sé por qué aparecen enemigos por cualquier cosa, pero vale Ah, lo del fusible es aquí, bien P4, ok No estoy guardando mucho la partida Y me estoy confiando demasiado con el tema de los craseos Pienso que no se me va a crasear más El... El juego Por no tener el de X-Win activo Y pensar así es un error por mi parte Es un error serio por mi parte Se abren muchas trampillas por la cara aquí, ¿verdad? By the face Sí, hombre, los cojones En ese truco tan barato no caigo Vale, una vez vaya por ahí no se puede volver, así que... Más vale que si hay algún objeto clave o algo lo coja Que a lo mejor hay situaciones... A lo mejor hay situaciones en este nivel de autor en las que si no tengo un objeto clave más adelante Me quedo atrapado para siempre ahí delante Porque no podré colocar un objeto clave que se recoge más atrás Una vez vayamos por ahí no se puede volver Me he tirado a posta Por si había algo debajo Pero no, no, no hay nada Parece que no es por ahí Ah, vale, entramos de techo No lo había visto Vale, 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 vale Joder Es que vengo de Tomb Raider 2, como quien dice Y he perdido la costumbre de los tramos de... De techo A ver si lo consigo algún día Pero es su puta madre, ¿no? Con el techito este Bueno... Eso tiene que ser un tramo de techo A mí no me jodas Tiene que serlo Ah Pero me ha costado un montón agarrarme ahí, ¿eh? Estaba claro que tenía que ser un tramo de Monkey Swing, tío Ya digo No tengo costumbre de tramos de techo últimamente Porque vengo de jugar niveles de autor de Tomb Raider 2 Y encima Pues que he jugado hoy de Tomb Raider 3 Hasta el momento ningún nivel de autor anterior que he jugado hoy de Tomb Raider 3 Tenía tramo de techo alguno Lo cual es súper raro Siendo uno de los nuevos movimientos de Tomb Raider 3 Pero bueno, vale Tampoco hay tantos movimientos nuevos en Tomb Raider 3, ¿eh? Los hay, porque los hay Pero tampoco hay tantos Solo que los que hay son muy buenos para mi gusto Eh... El de agacharse El de sprintar El de los techos Y ya está Creo que no hay nada más De movimientos nuevos no hay nada más Sí, venga Hay un botiquín ahí O sea, hay un botiquín ahí Tengo cuatro botiquines Son botiquines de sobra Así que uso uno sin pensármelo dos veces Eso es lo que quería decir Ay, mi madre Cómo nos hagan colocar algún objeto clave más adelante Uy, un laberinto ¡Ay! ¡The fuck! ¿Pero dónde te estás intentando agarrar tú, colega? ¿Qué dices? Se estaba intentando agarrar a una caja O sea, se estaba intentando agarrar a un hueco de arriba de la caja Que no existía Está fumado, colega Guau Pero tío, no ¿Pero qué haces? ¡Ay, Dios mío! ¿Estáis bien? ¿Queréis que hablemos? Pero, ¿qué bugs más extraños tienen estos soldados? Bueno Un laberinto de cajas Y ya está Por supuesto Lo más normal del mundo Un laberinto de cajas Pues me parece que vamos a tener que investigar Todo el laberinto Por si acaso me estoy dejando algún objeto clave ¿Por qué no quiero liarla con esto? Así que... Perdón, pero quiero examinar esta parte también A priori solo está el soplapollas a las 8 y cuarto Por decir una hora random Pero no hay nada más Vale Creo que nos podemos tirar Con confianza En el agujero ese Va Hay botiquín grande aquí Es como mala señal, ¿no? No A lo mejor había que usarlo obligatoriamente Porque iba a haber un daño Por caída, ¿me explico? A lo mejor íbamos a tener un daño obligatorio por caída Y por eso nos daban Nos daban el botiquín grande Pero no es el caso, afortunadamente Un disco Eso sí que es un objeto clave Vital cogerlo Hay que hacer bastante bad tracking Me imagino Si nos lo perdemos No Ay Menos mal Pero tenía que probar por si acaso No vaya a ser que La Cerradura No vaya a ser Que el objeto vaya En una cerradura equivocada Que en algún nivel En algún nivel me tiene pasado esto Más que nada De Tomb Raider 4 De Tomb Raider 3 En ese momento no me ha pasado eso Con ningún nivel Quizás haya algo En el agua No lo sé La cosa es que voy a tener que ir por el agua obligatoriamente Aunque sea para volver Que a lo mejor está el fusible Que nos queda por aquí Pero vamos No debería de ser el caso Hostia Un momento O por aquí es por donde hemos llegado a esta zona Por aquí no hemos llegado a esta zona Hemos llegado por el otro lado a esta zona ¿Verdad? Creo que llegamos desde la superficie aquí Me parece que este sitio es nuevo Mira el fusible Gente El fusible El fusible El fusible El fusible Ahí estaba Perfecto Este nivel no está mal No es que sea una obra maestra Pero No está mal Coño No está mal Me mola Ah coño Lo de La ranura era aquí P1 P2 En vez de LOAD aquí es P1 P2 P3 Y en el Tomb Raider 2 Era K1 K2 K3 Hay una especie de código Diferente Por cada entrega diferente De Tomb Raider Un código predeterminado Para cada objeto Antes de nombrarlo A su parte final Y este autor parece que No renombró ningún objeto Mantuvo su código original Ok Ahora nos queda el disco Aquí hay un error de diseño A mi entender Por parte del autor De De permitirnos avanzar A partir de aquí Sin tener el disco Yo tengo suerte De tenerlo Pero Si vosotros No lo tuvierais Aquí tendríais Que hacer un Backtracking De la hostia Cuando llegase El momento De colocarlo No nos deberían De permitir avanzar A partir de aquí Sin tener el disco Que pena Que en Tomb Raider 3 Nunca Podremos hacerlo Saltar hacia delante En los huecos Tío Salvo en un nivel De autor muy especial Llamado The Wolf Parte 3 Un nivel de autor De GSG Vale Aquí es lo del disco Es lejos Donde hay que insertarlo Aunque no Aunque Llegué a pensar Que no serían Insertar el disco Todavía más lejos De aquí Llegué a pensar Que la trayectoria Era aún más larga Para colocar el disco Este suelo Tío Es como viscoso Como pegajoso Y a su vez Da una sensación De que fuera un suelo De estos Que te matan En el acto Tío Da una sensación Así Que tira para atrás Pero bueno No Afortunadamente Es un suelo seguro Hostia Extraterrestres Tío Nos el área 51 Que los he visto Bastantes veces Como enemigos En el Tomb Raider 4 Por cierto Vale Acaba el nivel aquí ¿No? Sí Ay que bien Este nivel Lo hemos podido hacer Sin problemas Perfecto Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor En particular Parece que en cualquier momento Se fueran a lanzar Los extraterrestres Estos a atacarnos Pero no es así Adiós Un nivel decente Me ha divertido Pero tengo miedo De los extraterrestres No quiero que me reduzcan Adiós